¡Suscríbete al canal! ¿Fuiste tú quien mató a Taylor? Creí que iba a dejar de atormentarme Porque todo había quedado bien cuando le regalé ese cilantro aquel día Hola amigos, pues miren esta belleza que me regaló Katy Perry Este hermoso cilantro La verdad es que ya estaba necesitando uno porque iba a ser sancocho el viernes Y pues nada, o sea, cero enemistades desde ahora O sea, súper en buena onda Te amo Katy, te mando muchos besitos ahí donde me has, te amo Pero ella nunca se detuvo Siguió restregándome sus ventas y sus premios mientras yo pasaba la 365 Ya verás, a Taylor ¿Quién es la vieja Inés? ¡Ah! ¡Baby! Yo, um... ¿Fuiste tú quien mató a Taylor? No Es increíble lo que puede hacer la juventud de hoy en día Al rato están teniendo bendiciones y dándole sustancias extrañas a los hombres ¿Por qué la mataste? Eso no es cierto, yo no la maté ¿Por qué no está muerta? Ustedes van a estarlo Tranquilo Su mamá sabe coser Hola, hola, ok Hola, estoy buscando a King Garnachas Con ella Oh Hola, ¿qué más? Soy Taylor Swift Sí ¿Te acuerdas de cómo me hiciste la vida imposible en 2016? Claro que te acuerdas Por favor, perdóname No, te llegó la Chun-Li Tu mamá sabe tapar huecos Si tu mamá te enseñó a robarme la frase Yo que sé mamita, me cuidaría la espalda baja No, 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 no ¡Gracias!